Amado José Rosa, procurador de la Corte de Apelación, criticó las declaraciones del jefe de la policía de que el Ministerio Público es negligente, afirmando que los errores que se dan en un proceso legal es por la actitud de esta institución que desconoce la función del Ministerio. Mira, hasta que nosotros no logremos una comprensión efectiva del tema de la dirección funcional de la investigación que es la obligación del Ministerio Público dirigir funcionalmente la investigación y la policía permitir de manera, digamos, legal que el Ministerio Público la maneje, la dirección funcional. No vamos a salir nunca con el proceso penal y ciertamente los errores que se dan en el proceso tienen mucho que ver con la actitud de la policía, con la poca coordinación entre el Ministerio Público y Policía. La mayoría de las veces no estoy exculpando al Ministerio Público. El Ministerio Público asume en su momento y bajo las circunstancias en las que lo cometa las faltas que ha cometido. Pero, por ejemplo, cuando tú como ciudadano vas a poner una querella o una denuncia de un hecho, inmediatamente la policía sale a buscar a ese individuo preso, utilizando el mismo sistema de antes. No permite, lo lógico es que le informe a quien dirige la investigación desde el punto de vista funcional y ese tenga que buscar la orden de arresto si es necesario o determinar si todavía hay una flagrancia. Pero si eso nunca se hace, el jefe de la policía va a seguir todo el tiempo diciendo que la negligencia es del Ministerio Público. La rapidez de la policía no determina, la rapidez, sea que salgan de una vez o no salgan, no determina que la investigación esté bien hecha. Desde que la policía, mientras la policía se mantenga haciendo malas investigaciones y saliendo inmediatamente a buscar a la gente sin consultarlo con el Ministerio Público, que es su director funcional, nosotros estamos mal y los procesos se van a seguir cayendo en los tribunales. No solo, no por negligencia del Ministerio Público, como dice Castro Castillo, sino por una actitud de desconocer la función del Ministerio Público en la relación policía-fiscal. NTN, Hidalmis Arias.